Poker Sports Radio Más que un deporte Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero Bueno, tercer bloque de Poker Sports Radio Lo prometido es deuda Esto pasaba en Mendoza Acabamos de llegar a Mendoza Ahora tenemos que ir hasta el Enjoy Para encontrar a Juan Felipe Que nos va a dar la habitación del hotel Estamos acá con un gran jugador de póker Oriundo de la zona, desde ya Señor Carucha Rodríguez A mí lo que me interesa acá, Lu Es que me des un pantallazo general De cómo lo ves a Binetti en la mesa Y es rara la sensación Pero le tengo fe a Binetti Me parece que puede andar bien ¿Cómo? ¿Se puede decir que como jugador Es un muy buen Un conductor de póker Un muy buen degustador de póker Como jugador No, no, pero le tenemos fe Vamos a ir paso a paso Comentando la distancia de Ojo Si llega a meterme esa final Puede ser la revelación de Le tengo fe Diego, ¿cómo has vivido este torneo? La verdad, apasionante Más de 150 jugadores al final Porque hubo un registro tardío Que al final Ya ha colocado entre los dos Sí, 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 estuve Estuve Quiero decirte Titi Que estamos en un momento tremendo Momento de burbuja Burbuja de las mesas El que queda fuera de la platita ahora No cobra Tarasca Te cuento otra Te cuento otra Más voy a decir Es esperado de los jugadores Porque hay un jugador de más En una mesa que en la otra Están esperando que los dividan Y el gerente En este momento Está viendo que a quién le toca el traslado Pero la burbuja Está por estallar Momento de burbuja Ya estamos entonces Por comenzar la mesa final Se están armando los preparativos Se armó una mesa especial Iluminada y demás Bueno, lo pueden ver ustedes atrás Así es, mira Los jugadores están súper acelerados Ya están festejando por demás Porque los que entran entre los primeros cinco No solamente ganan Obviamente el puesto que les corresponde a cada lugar Sino que también se van a Viña A participar por el torneo que sigue de lucha Amigos, esto ha sido entonces todo Desde el Enjoy Desde Mendoza Hemos cubierto lo que ha sido el Master Mucha expectativa se ha superado La verdad que nos han tratado muy bien Gracias a la gente de Socio Póker A la gente de Póker Sport También por darnos la oportunidad Y bueno Lo dejamos en puntos suspensivos No nos vayamos a la pausa Quedémonos en el piso Venga, vinete Venga Sí, acompáñeme Adiós Venga, acompáñeme Salud Yo era un jugador de póker Mi más gustoso torneo Lo he jugado en Las Vegas En el año 2008 Cuando yo me pude Convertir en la mesa final Realmente fue una expectativa muy grande Bueno, estaba con un par de ases Me lo han quebrado con un par de dos Y bueno, eso ha sido todo Le quiero mandar un saludo A toda la gente de Póker Sport Radio Y a Póker Sport también Que también me tratan todos los días Y bueno Muchas gracias por esta nota Los quiero mucho Me voy a tomar un whisky Bueno ¿Eh? Bien, bien Me gustó el clip que hizo usted al final Le puse la voz a usted Desde un jugador de póker Estuvimos con el embajador El embajador El señor Carucha Rodríguez Daba así como una Apreciación de Diego Vinetti En las mesas Que decía que como jugador Era un buen degustador de póker Pero No sabe que ahora soy sommelier Claro Primero eso Y segundo Que él le tenía fe Y si llegaba a ir a la mesa final Decía que era como una Como una gran revelación En el día de la fecha Pero bueno Hemos quedado Es que la verdad que fuimos Más que nada divertidos Vamos a pasarla muy bien Lo importante es lo de Maxi Cabe destacar Sí Maximiliano López Que ha sido el jugador Que ha clasificado en el free roll Ha hecho un papel La verdad que un día Me gustaría tenerlo acá Sí, sí, sí Le propongo que usted Va a tener un muchacho joven Que está haciéndose de abajo Con un barro muy pequeño Pero la verdad Lo que jugó ese muchacho Le puedo garantizar Que estuvo en la mesa del mago Conmigo obviamente Los tres Ha manejado casi la mesa En un 90% digamos Usted me está diciendo Que los manejó ustedes Sí ¿Se lo puedo decir así? No, no La verdad que Igual yo no fui Que los dejo solos No, no No es por eso No es por eso Se lo digo así Así rotundamente Porque yo no fui a jugar Yo fui a participar del evento Igual que el mago El mago no fue a jugar Fue a participar Estar un poquito ahí acompañando Y hacer un poquito Lo que sabemos hacer Que es lo que acaban de ver En el clip Que no es más que eso tampoco No, igualmente le digo Si me quedaba con algún premio No me iba a molestar No, a mí tampoco Todos jugamos para ganar Pero no fue este el caso Fue más estar participando en la mesa Pero Maxi realmente Hizo un papel Impecable Impecable Bien Habrá que verlo Habrá que traerlo Así que habrá que traerlo Vamos a traer a Maxi Le mandamos un saludo a Maxi Y Iván para mí Alan Alan Raimundo Bueno Vamos a seguir entonces Con el señor Leandro Rubinstein Que es el consagrado campeón De la Madero Mastercam ¿Quiere atacarlo A alguno de ustedes dos? Sí, me mandan un mensaje Por Facebook Con una pregunta para vos Es tremenda ¿Bajaste alguna mano ganando? Sí No, no Porque la gente quiere saber Realmente Bajé Par de Reyes Bien O sea Bajé En la mesa final A Fernando Gordó Lo he hecho con Yo a Rey Y a las Damas O sea No solo bateteamos Sino que ligamos Eso es lo que le dije a Diego Cuando terminamos Que tuve la suerte De cuando iba perdiendo Ganar Y cuando iba ganando Nunca fue al revés Nunca De las que ibas ganando Una perdiste Todas esas Un pocito chico Nada Aunque sea la ciega Mirá Queremos que pierdas una mano No eran tres días Y me acuerdo De las importantes Que eran muchas fichas En la de muchas fichas Las gané todas Tal cual Tal cual Pero sí ¿Y vos sentías que ibas infundiendo? Fuera de broma Te lo digo Temor Nadie se quería cruzar con vos Porque decían A este muchacho Hoy no se le puede ganar No porque Realmente Yo te cuento Estas cinco manos Pero el torneo No Sí lo gano Por la suerte Que tengo En esas cinco manos Pero me mantengo Por todo el robo De ciegas Sin bajar cartas También Y en el momento En que yo bajo Las cartas Porque no me pagan Trato de mostrarlos Para demostrar Que estoy jugando Con cartas Ya sea en la mesa final Mostré as rey Mostré un par de aces ¿No te pagaron as rey? No No me pararon as rey No me pararon un par de aces Lo muestro Para que cuando me juego No me paguen Porque yo Ahí en la mesa final Fue mucho Robo de ciegas La verdad Se jugó mucho Casi ni se jugó post flop Durante toda la mesa final Por eso fue tan Fue tan larga No post flop Ni flop se jugó Por eso No solamente post flop Ni por eso digo Ni flop No se habría juego Muy pocos Era pase de ficha Claro Muy pocos Salvo cuando se juntaba No sé Cristian y Fernando Se juntaron Se dieron un poco Cuando se fue Se agarró Mariano Con Fernando Suaya también Las manos que iban a flop Terminaban estrellados mucho ¿Y cuándo perdés las fichas? O sea Porque cuando llegás al heads up Apenas llegás al heads up ¿Cómo llegás? Un millón trescientos mil Nunca ¿Y tu rival Que fue Cristian? Tres millones setecientos ¿Y dónde estuvo? O sea ¿Qué pasa? ¿Vos no perdiste? Directamente no subiste Nunca subí Más de un millón trescientos Entré a la mesa final Noveno Con doscientos treinta y ocho mil Y me dupliqué Y sí las sillas me iban comiendo Pero no tuve cruces La verdad es que no tuve cruces Sí He pagado una subida Y Por flop la he tirado Pero No tuve cruces ¿Están listos para el heads up? Le preguntamos No me quiero No me quería meter en el heads up final ¿Por qué no me quería meter en el heads up final? Porque él cuando quedan seis jugadores Que no se movía Primero que fue la mesa más larga De lo que yo viví en Madero Estuvo de presente Bien Por eso mismo De lo que vivimos en Madero Entonces lo voy a hacer partícipe Fue la mesa más larga Porque el chip leader Que es Fernando Suárez Se va primero No sé a cuánto A la media hora de juego Cuarenta minutos máximo De ese momento Hasta que se va eliminado el noveno ¿Cuánto pasaron? Dos horas y media ¿Tres? Una barbaridad Break tras break Por eso Había un montón de De cambios de niveles Inclusive Ahora cuando quedan seis También pasó lo mismo ¿Por qué crees que se metió En esa meseta de nuevo En ese momento del torneo? Porque estábamos muy Igualados en fichas En general Bueno Al principio estamos todos En doscientos mil Los más chicos Nos doblamos al toque Yo me doblo en mesa final Par de J Yo contra Fernando Par de Sietes Que nos queda el 7 también Suerte Mirá ahí tenemos otro No, no, no Vamos un momento Vamos un momento A ver, ¿cómo fue? Yo tengo par de J Y el tiene par de Sietes Me juego Y Fernando me pregunta ¿Tenés esas damas? Y yo le digo Sí, parecido No parecido Pero bueno Yo pensaba que él También estaba arriba A Rey Y qué sé yo Y le dije parecido Porque tenía ganas que me paguen En realidad Y baja par de Sietes Y ahí ya me duplico Entonces Todo lo que teníamos poco Nos duplicamos a cuatrocientos mil Y nadie podía perder cuatrocientos mil en fichas Porque se iban Se quedaban Quedaban rengos Ese fue el problema Claro, pero cuando quedan seis Igual Pasaba lo mismo Claro Hay cinco millones de fichas En vez de cuatrocientos mil Teníamos seiscientos mil Sí Cristian Que fue en general El chiquillo de la mesa Porque aparte Las manos que jugó Las ganaba Todas porque Siempre jugando muy seguro Pocas veces se jugaban manos Pero las que jugó También las ganaba Entonces Pero ese era el tema Y no se jugó mucho Porque las ciegas Estaban bastante altas Y sigo apelando a tu sinceridad Pregunta Para el próximo bloque Bueno Te la dejo para el próximo bloque ¿Cómo afectaba la estructura de cobros en tu juego? O sea Subir un escalón más ¿Te importaba o no te importaba? Hoy vas al primero Ojo Vamos a la pausa Poker Sports Radio Más que un deporte